¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Los viajes en el tiempo son un tema muy recurrente y querido en la cultura pop. Sagas como Back to the Future y Terminator en el cine, Stein Gates en el anime o el mismo Zelda Ocarina of Time en los videojuegos han logrado crear un lugar especial en la memoria colectiva de los fans. Y es inevitable que cada cierto tiempo aparezca una nueva producción aprovechando la temática. Y es gracias a esto que hoy inauguramos esta sección de reviews con Boku, Dake, Ga y Nae Machi o Desaparecida en Español. ¿Es en serio? ¿Quién le pone estos nombres? Bueno, comencemos. Erased, por su nombre en inglés, es un anime producido por el estudio A1 Pictures, responsables por series como Fairy Tei, Sao o Anohana. Se emitió de enero a marzo del 2016 con una corta duración de 12 episodios. Pero, ¿de qué va la serie? La historia inicia con Satoru Fujinuma, un sujeto de 29 años quien parece no estar pasando su mejor momento. Trabaja en una pizzería y su sueño de ser mangaka se ve frustrado. Por cosas mágicas del anime, y porque si no esto sería muy aburrido, nuestro protagonista tiene algo que él llama el revival, o para los mortales, poder regresar en el tiempo. Sin embargo, parece no tener control sobre él y ocurre cuando... cuando aparece una mariposa azul, es algo que no se acaba de explicar. Un buen día, mientras realizaba una entrega, sufre un viaje. ¡Ey! Yo quiero un poco de eso. De ese viaje no, en el tiempo. Y termina salvando a un niño de ser atropellado. Pero él no sale muy bien librado y termina en el hospital. Cuando despierta, se percata que su compañera de trabajo, Airi, ha ido a cuidarlo sin razón aparente y por razones que no terminan de cuadrar, parece extrañamente cercana a él. De regreso a su apartamento, se encuentra con su madre quien ha venido a cuidarlo, y aunque Satoru no se ve muy feliz de verla, termina aceptando. Tiempo después, Satoru sufre otro viaje afuera de un supermercado, pero en esta ocasión está acompañado de su madre, y entre ambos parece sin buscar algo sospechoso sin lograr nada. ¿O no? Su madre nota un sujeto extraño y por alguna razón lo relaciona con los hechos de la niñez de Satoru, donde varias niñas de su edad fueron raptadas y tiempo después encontradas muertas. Ya saben, coincidencias de la vida. Al poco tiempo la vemos indagando más al respecto, apuntando datos, llamando gente, preparando la cena, ¿Y asesinada? ¿Estás seguro de que esto va en el guión? ¿En el primer capítulo? ¡Dios! Esto escaló muy rápido. Satoru regresa a casa y encuentra a su madre muerta. Al tiempo que llega una vecina, la clásica vecina chismosa, lo ve y termina culpándolo, porque es lo que haces cuando ves a alguien muerto, llama a la policía y como no podría ocurrir de otra forma, Satoru se mete un viajesote de 18 años al pasado, justo cuando ocurrieron las primeras desapariciones y asesinatos. Más temprano que tarde, Satoru llega a la conclusión que los crímenes ocurridos en esta época tienen que ver con el asesinato de su madre, y que si los evita, probablemente salve a su madre del trágico final. Así es como comienza una investigación para salvar a Hinasuki Kayo, la primer víctima, y cambiar su futuro. ¿Una mente de adulto pero en el cuerpo de un niño que actúa como un detective? ¿Dónde habré escuchado de eso? Deben ser imaginaciones mías. Continuemos. Ya en el pasado, Satoru comienza a investigar sobre Kayo, y como recuerda muy poco de ese tiempo, tendrá que volverse su amigo para evitar los sucesos. Aquí es en donde conocemos a los amigos de Satoru, que en realidad no importan. Más que este de aquí. Pero sin dudas, la parte más interesante es Kayo, pues ella es una niña solitaria que sufre abusos por parte de su madre. Al inicio se muestra misteriosa y lejana con sus compañeros, pero Satoru pronto se da cuenta que tienen mucho en común, más de lo que aparenta. Y aquí es donde comienza a tomar sabor la serie. Así que si quieres saltar los siguientes spoilers, tienes este botón. Durante los primeros capítulos vemos a Satoru tratando de ser amigo de Kayo, cosa que no tiene fácil porque no sabe cómo relacionarse. Y con ayuda de sus amigos y su madre, es como empieza la amistad. Son en estos momentos cuando la serie brilla por su historia. La relación entre los protagonistas nos deja momentos verdaderamente tiernos y dolorosos a la vez. Es una sensación muy extraña. Aunque no le quita detener cosas estúpidas, como cuando Satoru lleva a Kayo a la montaña para ver un árbol, mientras Neva, los dos solos, todos recuerdan que son niños, ¿verdad? Y por más que todo va bien, pasa de nuevo y Kayo muere. Satoru es enviado al futuro y tras una persecución y leves indicios del asesino, Satoru deberá intentar salvar a Kayo nuevamente. En su segunda vez, Satoru lleva a cabo un plan que consiste en secuestrar a Kayo y ponerle en un lugar seguro, que curiosamente es el escondite del asesino. ¿Y el asesino no se da cuenta de que Kayo está ahí? ¡Ah! Finalmente, y tras momentos de gran tensión, Kayo es rescatada y se va a vivir con su abuela. Sin embargo, ahora toca rescatar a las otras víctimas. Hasta que se revela que el asesino es el profesor. Bueno, que si te lo piensas bien, la serie nos da muchos indicios. La mirada sospechosa, la poca intención de ayudar, los dulces. ¡Carajo! ¡Los dulces! ¡Por favor! ¿Que nadie se dio cuenta? Y alcanzado a los momentos finales, Satoru es secuestrado por el profesor y aparentemente asesinado en un lago. Poco después nos enteramos que Satoru no ha muerto y ha estado en coma por varios años. Cuando despierta es llevado a recuperación y nos enteramos de que tiene amnesia total y que el profesor ahora se ha cambiado el nombre y solo ha estado esperando para terminar con Satoru. Lo que pasa a continuación es muy obvio. Sus amigos tienen sus vidas, trata de vencer al villano y... Espera. ¿Kaiyo se casó? ¿Con su amigo? ¿Y tiene un hijo? ¿Qué clase de futuro es este? ¡Ah! Finalmente Satoru vence a su profesor, quien es encerrado. Y Satoru se vuelve un mangaje exitoso. Y fin. Hablemos de los pros y los contras. El estudio aún no sabe lo que hace en cuanto a animación. Sus diseños no llegan a ser como la gran mayoría de las series de temporada, optando por colores más claros en comparación a los alegres como suele ser común. Su animación, aunque no es complicada, sabe cumplir con el mínimo para seguir observando. Sin embargo es de reconocer las escenas en donde no se tocan el corazón para mostrar el matrato de Kaiyo, y hasta resulta doloroso el observarlas. Bueno, eso y los labios super exagerados de los adultos. Un detalle coqueto de la serie es el formato de los capítulos, pues estos varían en dos estilos. Los que son desarrollados en el futuro o presente según se vea, tienen una resolución full screen, mientras que los del pasado tienen un estilo más cinematográfico, que si bien no afecta mucho, el detalle queda bastante bien con la presentación y es un detalle monón. La banda sonora en general no es muy destacable. Pocas veces tiene participación y es fácilmente olvidable durante el capítulo. Sin embargo, el opening es cuestión aparte. El tema re-reinterpretado por la banda ASEAN Kung Fu Generation es grandioso, logra capturar la esencia de la serie, es emocionante, deja plantadas las dudas y tiene ese ritmo y calidad de animación que falta en los capítulos. Si eres de los que al pasar 10 segundos quita el ending, te entiendo, pero en este caso es realmente bueno. Inicia un poco lento y un poco aburrido. Pero cuando empiece el verdadero ritmo, te encantará, dejando un cálido sentimiento con algunos spoilers que solo entenderás al terminar la serie. La trama, como ya lo hemos mencionado, es un elemento muy disfrutable y ciertamente es su punto más fuerte y a la vez el más débil. El problema con ASEAN, que aparentemente todo internet amó, es su inconsistencia durante la segunda mitad de la serie. Todo el arco argumental de Cayo, que abarca hasta el capítulo 8 y parte del 9, son grandiosos, tienen la goces exacta de misterio, el crecimiento de los personajes es creíble y no está de más mencionar los giros argumentales que presenta, pero a partir de aquí todo comienza a salir mal. Lo primero que notamos es que la trama del villano queda muy a la deriva. Sí, el objetivo era salvar a Cayo, pero las demás víctimas apenas y son mencionadas, por lo que el tratar de introducirlas de forma rápida queda muy forzado y hasta aburrido. Pero el mayor problema es el desenlace, el cual se siente apresurado. Si bien el giro que toma la serie es poco convencional, aunque no deja de recordarme a ese falso capítulo de los supercampeones, el problema es que el villano deja de tener sentido alguno en los últimos minutos y no se termina de comprender que lo sigue impulsando, y en los momentos finales da una sensación poco satisfactoria y un tanto ridícula su aparente derrota. En conclusión, Herized es una serie muy entretenida de ver, con una animación decente, una banda sonora aceptable y una historia que si bien es tremendamente disfrutable más allá de la mitad, en los momentos finales flojea mucho y puede llegar a decepcionar a los más exigentes en el tema. No podemos decir que sea lo mejor de la temporada pasada, pero sí es un gran conteniente por ello. Por lo que si estás interesado en viajes en el tiempo, series de suspenso o algo que rompa el molde de lolis, colores y muchos clichés, el reset parece una serie indicada para empezar.